¿Qué vamos a ir ya? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Salimos un rato a hacer un vlog por acá, estamos yendo a una tienda que se llama Real Plaza, aquí está también, la hermosa Angie, también están conmigo, así que amigos, vamos a hacer unas grabaciones por acá, vamos a ver qué tal está la calle, vamos. Como ustedes bien saben, nosotros estamos andando protegidos. Ella también, solo que ella está comiendo su maní y por eso está así. Así que amigos, salimos siempre protegidos porque estamos ahora en la nueva modalidad que es caminar con esto. Aunque parece extraño, es muy bueno protegerte. Parece algo raro que ahora en día toda la gente se ve con mascarilla, ¿no? Y cuando se saca, blanco. Así que mi gente, ahora todos están así, tienen diferentes tipos de mascarillas, ¿no? Y hay cosas que es así, pues. Vamos a esta tienda. He caminado desde el fondo hasta acá, porque hay unas colasas. Al fondo nada más. Hay unas colasas. ¿Qué otras son? Son las 4 y 33. Y estas colasas eran de demorarse mucho tiempo, media hora, no sé, depende. Llegamos por fin a esas colas. Y hace buen tipo que no estaba viniendo a estos locales. ¿Y tú viniste recién o ya venía antes? Yo he venido ya hace, hace una pasada, pero no había tanta gente. En la mañana hay menos gente. Mucha menos gente, es hasta el toque, pero en la tarde sí se llena. No, 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 no. Dirán, ¿qué será putichor? ¿Qué putichor, ah? Ya lo verán. Ya lo van a ver ya en el próximo video. Amigos, ella se ha comprado un putichor, yo no sé qué putichor, pero ustedes lo van a estar viendo en el próximo video que vamos a estar grabando yo y ella. Así que amigos, todos los lunes estamos haciendo videos así con ella, con esta hermosa mujer. Hay unas colasas terrible al fondo. Amigos, qué interesante, de verdad. Allá con entramos, estamos utilizando un termómetro para medir la temperatura. Mire, yo de verdad no sé tanto de esas cosas, ella sabe más. Amigos, tiene un tramo normal. Y ahora acá, acá está así, sé que nada más se se toma. Amigos, de verdad, yo hace mucho tiempo que no vine. Y pues solamente se ve personas con esta pavoca. Y se ve algo extraño pues que veamos caminar personas así, ¿no? Algo extraño, ¿no? Parecen como esas películas que hacen de chino que está así. En la mascarada y con su espada. Ya. Bueno, la cosa es que ahora es todo diferente. Esta nueva modalidad que ahora en día se está implementando en todos los países. Es que no menciono el nombre de estos porque no creo que tiene problemas. Ni creo que tal vez eliminen. Hay que cambiarle a Jordi White que dice Antonio 19. Antonio 19? Antonio 19. ¿Por qué? En vez de decir lo otro, es Antonio 19. Ah, claro. Hoy creo que ahí no se puede grabar. Ahí dice 3x2, ¿no? No. Amigos, sé que ven esta ropa. 3x2, mira. Bueno, yo no soy mujer y no tengo esos gustos, pero... Y me encanta. No, 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 no. Pero a Dios le encanta. ¿Qué es lo que te quiere? En talla. Queda bonita porque el color que tú tienes también te va a ser bonita. ¿Qué es lo que te quiere? Ay, está lleno. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video que estoy grabando el día. Bueno, mi amiga se acaba de ir, pero fue un día tan hermoso. Y pues, en el próximo video estarán viendo el vestido que se compró y estarán haciendo una sesión de fotos con eso. Así que, gente, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.